que tal muy buenos días hoy es 15 de febrero del 2021 hoy es el día de los presidentes y hoy amanecimos con un hermoso día nevado en houston estas son las imágenes que podemos observar hace más de 50 años que no se podía ver esto en la ciudad de houston nieve nos encontramos a 17 grados absolutamente blanco el cielo se muestra con nubes en algunas partes despejado en otras los árboles completamente sin hojas wow wow este es impresionante un regalo de dios un regalo de la naturaleza maravilloso realmente maravilloso hoy está saliendo el sol una persona se atreve a salir a la calle y yo también qué impresionante hay nieve hay hielo wow día de los presidentes 15 de febrero la sensación térmica es wow mucho frío realmente luce muy bien pero hace mucho frío es una experiencia única sentir la nieve bajo los pies wow oh por allá se mira otra persona caminando ay viene el viento el frío wow realmente luce todo esto muy hermoso muy impresionante 15 de febrero 2021 no lo voy a olvidar nunca wow 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 jajaja jajaja hielo nieve ah debemos usar chamarra botas guantes wow guau las imágenes son realmente impresionantes esto me encanta es maravilloso pero creo que debo regresar a casa uff el frío es muy intenso pero hermoso una experiencia única hasta la próxima que no nada no no no